Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal de Europa 3G, bienvenidos a los profesionales del móvil. En el día de hoy, como estaréis viendo en pantalla, los protagonistas son tres modelos de BQ, pero no vamos a hablar de ellos específicamente, sino vamos a hablar sobre el modelo siguiente al BQ X Pro. ¿Por qué? Porque los tenemos aquí. Más adelante haremos una especie de especificaciones sobre esto, si merecen la pena y demás, pero hoy el protagonista, como lo he dicho, es el siguiente a este modelo, el X2 y el X2 Pro. Bueno, vamos a hacer una especie de review sobre sus características, debido a que hoy hace escasas horas se han lanzado sus primeras especificaciones y vamos a relatarlas aquí con todos y cada uno de vosotros. Eso sí, tengo que confirmar también que hará escasos días, vinieron dos personales de BQ, nos trajeron los nuevos modelos, pero no pudimos realizar ningún vídeo con ellos, debido a que estaban aún en fabricación, aún estaban terminándose y por lo tanto no podían enseñarse en pantalla. Pero todo esto os lo voy a resumir después de la intro, que viene ahora. ¡Gracias! Muy bien, pues una vez vista la intro, como ya os he dicho, vamos a hablar primero sobre el siguiente modelo, el X2 Pro. Este es el X Pro y vamos a quedarnos con ellos en cuestión de un... Pues me gustaría, chicos, haceros una especie de review sobre las diferentes características que tiene el uno del otro y ver sus, sobre todo, las diferencias. La diferencia que une un móvil de otro, es decir, su siguiente gama, como ya hemos dicho. El X2 Pro, sus principales características, como ya sabéis, vinieron los de BQ y nos han ofrecido un papelito con todas y una de sus especificaciones para que hagamos una especie de review, podamos decir cuáles son sus cambios más importantes. Como ya os he dicho, vamos a pasar primero a las características, después a nivel físico, estético, como queráis llamarlo, vamos a enseñároslo. En primer lugar, me gustaría añadiros que la caja ya no va a ser como los demás modelos, tenemos el resto, que son súper sencillas, uno del V, el X Pro y el siguiente va a ser mucho más compacta, será distinta y tendremos un modelo como este. Perfecto. Una vez os enseñamos el modelo, vamos a pasar a las características que tenemos en el exterior del teléfono, al menos en su caja y que vamos a destacar, sobre todo, en primer lugar, lo primero que cambia son las pulgadas de la pantalla, tenemos 5.2 y en el nuevo X Pro tenemos 5.65. Vamos a continuar con el procesador. En esta ocasión, en el X Pro, lo que tenemos es un octa-core Snapdragon 626 y aquí ya cambiamos, vamos un poquito más allá, es muchísimo mejor este procesador y tenemos otro octa-core Snapdragon pero 660 a 2.2 GHz. Es bastante mejor, la verdad es que el cambio es notorio, si vosotros tenéis la oportunidad de adquirir un terminal como este, yo os lo recomiendo porque la verdad es que muchos diréis, ah, pues yo quiero una marca tal, no sé qué, probadlo. Si algún día tenéis la posibilidad de que alguien adquiera un dispositivo, que os lo deje, os lo deje manipular y demás un poquito, ya veréis como la diferencia sí que es notoria y os quedaréis conformes. ¿Qué más tenemos? Su procesador gráfico es un Qualcomm Adreno 512 hasta 650 MHz, ¿vale? Eso es lo que viene a ser la placa, la gráfica de este teléfono, de este nuevo, perdón, del X Pro 2 y la verdad es que también es bastante notoria su diferencia. Lo que no vamos a apreciar es una inmensidad, ya sabéis que a nivel gráfico en un teléfono móvil, a no ser que sea de muy buena gama, lo apreciaremos sobre todo en películas, en videojuegos y en la gran mayoría de vídeos que nos pasen que ya tenga una resolución estándar, no lo vamos a apreciar. ¿Qué más tenemos por aquí? La batería es exactamente la misma, lo único que cambia es la frecuencia de carga, es decir, este tiene carga rápida pero este también tiene carga rápida, lo único que cambia su potencia, por así decirlo. Aquí tenemos Quick Charge de 3.0 y aquí la tenemos de 4.0. Y por lo demás no cabe destacar absolutamente nada, así que teniendo tipo C, tenemos el Fingerprint Scanner, tenemos NFC, tecnología NFC, tenemos el Wi-Fi a la misma velocidad, a la misma frecuencia, tenemos a 2.4 hasta 5 GHz y GPS Galileo y GLONASS. Esa exactamente lo mismo, Dual Nano SIM o Micro SD. Muy bien, vamos a pasar con el interior y sus características. Lo que no os puedo confiar chicos es cómo va a ser su interior, cómo recibiremos este BQ, pero lo único que os puedo decir es que tanto este como el X2 Pro tienen el mismo modelo que es el Black Midnight Black, es decir, el único color, el que tenemos, va a ser exactamente igual a este. El resto será en White Glaze, que será en plan blanco y hielo, y Black Deep Silver, será como un oscuro aún más mate. El caso, vamos a hablar de este en teléfono, lo único que os puedo decir es que va a ser exactamente igual, pero un poquito más grande. A nivel estético va a ser un poquito más fino, va a ser, con la pantalla ya sabéis que lo llegará, se la comerá entera, es decir, no dejará marcos negros, y al mismo tiempo dejará una visualización, una estética, por así decirlo, muchísimo más ergonómica, como queráis llamarla, más visual, entrará más por los ojos debido a que también tiene la cámara más saliente. Es decir, la parte de aquí trasera del dispositivo es muchísimo más grande, es más elevada y estará más saliente. Muchos de vosotros también os estaréis preguntando que dónde está el segundo modelo. Hemos venido a hablar del Aquaris X2 Pro y el Aquaris X2 normal, y os preguntaréis, ¿cuáles son las diferencias con este y sus precios y demás? El X2 Pro, el modelo más sencillo lo podemos encontrar desde 379, y el X2 desde 299, redondeándolo 300 euros. ¿Cuál es la diferencia? Lo más prioritario y lo más importante, como ya os he dicho al principio cuando estábamos haciendo las características del X Pro, es su procesador. Su procesador se nota tanto en este como en el modelo siguiente al X2 o al X2 Pro, porque este tenía el 626, que lo tenemos aquí, octa-core, Qualcomm Snapdragon 626, y aquí tenemos en el X2 normal un 636. Vale, diferencias, la verdad es que bastante, lo vamos a notar, pero ¿cuál es la diferencia de precio? ¿Por qué hay tanta? ¿Por qué es exageradilla, por así decirlo? Porque en este, como ya os he dicho, es desde 379, tenemos el 660, es un procesador muchísimo más avanzado y a nivel de tecnología es muchísimo mejor. Obviamente siguen siendo Snapdragon los tres, pero obviamente también cambia la gráfica. En el X2 tenemos hasta 430 MHz y la diferencia de este es que es de 650, y eso, creedme que sí que se nota. Muy bien chicos, pues ¿qué me queda por remarcar? En esta ocasión lo único que os voy a hacer es recomendar estos dos dispositivos de BQ. Yo os lo recomiendo a nivel económico y a nivel de uso, es decir, tienen una potencia bastante buena y sobre todo son muy asequibles. Os lo recomiendo encarecidamente. Tenemos en esta ocasión el Aquaris V y el Aquaris U2. No vamos a hablar en esta ocasión de sus prestaciones, simplemente lo que os puedo decir es que los podéis encontrar aquí en Barcelona, en calle Sepúlveda 126, es donde trabajamos nosotros. Europa 3G te lo recomienda. Y también puedes adquirir estos terminales dentro de un mes en su fecha de salida. Eso sí, los tendremos desde 379 el X2 Pro y el X2 normal lo tenemos desde 299. Así que chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que también podéis proteger vuestros móviles aquí con un cristal temblado o lo que sea necesario. También una funda dispondremos de este modelo. Y lo que me queda por decir también es que podéis visitarnos en nuestra página web y las demás redes sociales aquí en la descripción. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos.